La presidenta municipal, Carla Fiesco García, llevó a cabo un recorrido para supervisar los trabajos de mantenimiento y techados en escuelas y obras en vialidades del territorio escalense. Dio banderazo de arranque a la obra de repavimentación de la calle Eucalipto en la 3 de mayo, calle Delicias en Francisco Villa, calle Laguna Luna en la colonia Cumbria y cerrada Flor de Cristal en Santa Rosa de Lima. La presidenta municipal, Carla Fiesco, la encargada de despacho de la supervisión escolar VG03, Sonia Elena Rodríguez, el titular del Instituto Municipal del Deporte de Cuauhtitlán Iscálida y David Ramírez, y directivos, inauguraron el Encuentro Deportivo de Media Superior del Estado de México 2023. Llevó a cabo el Día Ciudadano en Colinas del Lago, a fin de escuchar y atender a los vecinos iscalenses. Estuvo presente en la inauguración de la Escuela Pymes de la Universidad de Cuauhtitlán Iscali, un modelo profesional para el emprendedurismo. En conjunto con el Comisario de Seguridad Ciudadana, se reunió con el primer obispo de la diócesis de Atlanta, Monseñor Francisco González Ramos, y con párrocos de distintas comunidades del municipio, con quienes se habló de las acciones que se están implementando como parte de la Estrategia Más Seguridad. A fin de promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Cuauhtitlán Iscali, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Sipina, el Comisario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Mena, y el titular de Operagua, Alberto Valdés, tomaron protesta como integrantes del Comité y la Comisión Municipal por la Primera Infancia. Estamos trabajando de manera contundente contra la inseguridad. En lo que va de octubre, hemos detenido a 80 individuos involucrados en delitos como robo, lesiones, portación de arma, entre otros, y hemos recuperado 25 vehículos con reporte de robo, todo esto gracias a la serie de operativos implementados en el territorio municipal. Este fin de semana, iniciamos el festejo del Día de Muertos con la obra de la Leyenda de la Llorona. Hasta el momento, llevamos más de 50.000 baches reparados y más de 33.000 luminarias instaladas y rehabilitadas. Te invitamos a apoyar a nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis, donando víveres en el centro de acopio ubicado en la Oficina de Comunicación Social. Debajo de la concha acústica de la explanada municipal, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y fines de semana de 10 a 6 de la tarde. Seguimos trabajando por el futuro de todas y todos.